¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de este segmento de TVCine y Star Wars. Bueno, ya nos encontramos otra vez aquí en la oficina porque hicimos limpieza, sacudimos y pintamos por aquí y por allá. Pues básicamente hay que dar mantenimiento a todo, si no todo se vuelve basura. Basura, como muchas cosas que vemos en el cine y en la TV. Bueno, Mandalorian, ¿qué está pasando en Mandalorian? Pues este artículo está en tomatazos, o sea, lo podemos dar perfectamente como algo fidedigno completamente. Y es que de Mandalorian, la calificación del público, que es la que vale, pues se desploma. La tercera temporada es un descenso masivo en calidad, opinan los fans. Y pues más que calidad yo también metería, pues los elementos que ya sabemos. Esto es muy curioso porque ya saben, por algunos lados escuchamos que lo típico, que el wow completo de que el alucine Mandalorian regresó y que cuando apareció la guardia Petroianas, de cuenta a cuenta que se apareció el mismísimo segunda venida de Cristo. Así quedaron todos en éxtasis. Pero si nos vamos a los datos, ya después del shock emocional, cuando uno cae en cuenta de lo que vio, es cuando salen estas cosas. Entonces, bueno, algunos en el fandom de la serie dicen que la tercera temporada es muy diferente a las anteriores y para mal. Esto, antes de leer, pues va muy... Digo, yo no había leído esto antes, esta noticia apareció ahorita. Pero yo veo claramente que esta sensación es precisamente la que yo les platiqué en los programas anteriores. De que Mandalorian ya no es Mandalorian. Mandalorian es un medio ya para las altas esferas Disney, para dar un pie abierto a sus proyectos que vienen. Y Mandalorian, que es la serie insignia, pues ahora sí le dé la bendición y la canonización completa a los proyectos Disney que viene bajo la figura de la trilogía de Disney con Rey. De Mandalorian, sigue adelante con la emisión de su tercera temporada en Disney Plus y los fans de Star Wars están inoptizados. Lo primero que habíamos dicho. No obstante, algunos otros tienen severas críticas en contra, señalando que los capítulos más recientes no se comparan en calidad con los observados en años previos. Tal parece que una buena parte del fandom no está satisfecho con lo que Dave Felloni y Jon Favreau han entregado en las últimas semanas. Dios, no tengo que ser yo tomatazos. No tengo que ser yo un medio famoso de crítica de cine. O sea, cualquiera se da cuenta, cualquiera con cierta inteligencia. Yo me di cuenta de esto. Favreau escribe re mal. Favreau no sabe escribir. No, no tiene ese don de poder mantener a la fanaticada en suspenso ni nada. Escribe de la madre. Y Felloni, pues es nada más allá el que está de compadre, de amigo, divirtiéndose con este pedo. Porque tanto Favreau como Felloni ya tiene sus vidas resueltas. Ya son personajes famosos en la farándula, con dinero y todo. Y podemos seguir sus deseos, mi sacerdotisa Kathleen. Así andan ellos, vaya. Protagonizado por Pedro Pascal, la serie nos cuenta la historia de un hombre que tomó el credo y decidió seguir el camino mandaloriano. Su trabajo como cazarrecompensa lo llevó a encontrarse con Grogu en un pequeño sexismo a la fuerza que se convertiría en el motivo de su vida. Los viajes del dúo tendrán grandes peligros, aventuras, en especial porque es buscado con el recelo por las fuerzas remanentes del imperio. Y Din Dajarin debe luchar en proteger a su nuevo hijo, llevarlo como sabiduría por el sendero de sus creencias. Y esto ya se está diciendo. Ya Din Dajarin ya lo está presentando como su hijo. Pero ahora mismo las cosas no están tan bien para Mandalorian a través del Hollywood Reporter. Se informa que el sexto capítulo de la tercera temporada, Guns of Heart, recibió las peores calificaciones de fans en sitios como Rotten, IMDB, estas páginas permiten que el público vote y coloque aportaciones y bla, bla, bla. Y Mandalorian demostraron que no están felices con el episodio que incluye los cameos de Liso, Jack Black y Christopher Liot, el Doc. Y bueno, o sea, desde el capítulo 6, ya estamos en el 7, esto ya estaba girando. Las calificaciones de Guns of Heart hicieron que en general la tercera temporada de Mandalorian tenga un 50% de aprobación. Puta madre, esto ya es de la madre. Un 50% de aprobación. ¿Qué coña? Pues es que era de esperarse. Queda claro que hay muchos fans de la serie con una opinión negativa sobre el trabajo hecho con la tercera temporada. En un reciente artículo sobre la tercera temporada, Forbes escribe, esto es lo que está matando a la temporada 3 de Mandalorian. Toda la temporada parece haberse perdido con Mando y Grogu, desvaneciéndose en un segundo plano y sin una historia general clara o un villano en contra. Ahora, en Rotten Tomatoes se pueden contar opiniones como esta serie se ha transformado fuera de todo reconocimiento. Ya no es el hombre, sino, ya no es hombre sin nombre en el espacio, sino el hombre sin propósito en el espacio. O la serie ya no es la serie de Mando. Los puntos de la trama se eliminan por conveniencia, misiones sin sentido y la peor, con mucho, la peor actuación que se ha visto en Star Wars. Y vuelvo a decirlo otra vez. Dios, no tengo que ser un crítico de cine con mil años haber estado en Nueva York, en los mejores cursos y para darme cuenta de esto. Por eso en verdad me valen completamente 20 kilos de madre de verga las pocas opiniones negativas que llegan al canal. Cuando estoy hablando de Disney, de Star Wars, como que, ay, Star Wars no es para ti. ¿Cuál, qué pusilánime te pone eso cuando, cuando verdaderos expertos me están dando la razón, sin antes haberlos leído yo? ¿Me entienden? Porque es, es simple lógica. Yo soy una persona que consuma un tipo de cine, me gusta ver esto y esto. Aquí no hay un villano. De repente Gideon aparece en un capítulo, en cuatro no, luego le va a aparecer una misión estúpida de que un ave se lleva al hijo de este líder que muere. ¿Y ahora qué va a pasar por el hijo? O sea, en verdad son mamadas, en verdad son mamadas. En este punto el que me diga que John Favreau es un chingón escribiendo es un pobre pendejo que no sabe nada de nada. O sea, ni siquiera sabe qué es lo que quiere ver. Gente estúpida está viendo esta mierda. Ya, esa es la palabra. Yo la veo porque me pidieron que lo vea, porque a la gente le gusta que se les hable con la verdad. No, porque me, me, me encante. El otro día, generalmente veo esta madre en mi teléfono. Y no, obviamente, en Disney Plus. Porque, porque no me interesa comprar palomitas ni mi refresco y sentarme en mi tele y conectar la transmisión a la tele porque no me interesa, porque la serie no lo vale. Esa es la situación. Ya dense cuenta. Y si no, bueno, hay muchos que se dan cuenta. Pero los que no se dan cuenta ya ni los, ni toman en cuenta esas opiniones porque están mal ustedes. La serie está deficiente. Los guiones están de la mierda. Y el único ícono de comercialización es un muñeco que ya debió de haber crecido al menos un poco. Al menos ya debía de gesticular alguna palabra. Miren, por ejemplo, en, en, Walking Dead. La última que vi ahorita fue Fear the Walking Dead. Les prometí hablar de ello y no lo he hecho, pero ya pronto. Aunque ya hace rato que pasó esto. Pero bueno, vemos algunos personajes que cuando empezó la serie, bueno, inclusive la Walking Dead, la original, la hija de, de este, el Rhys, ¿no? Sí, ya se me fue. Este, Rhys Randy. Bueno, ya saben. Vemos que, que han habido personajes que han crecido en edad en la serie, tanto por los años que pasan. Todos sabemos que Walking Dead empezó, si no mal estoy, nos dicen que empezó todo este desmadre, creo que en el 2010 y termina en el 2024. Algo así. Bueno, creo que por allá. Sí, 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 creo que sí. Este, y, y vemos el crecimiento de edad de los personajes. En Fear the Walking Dead sale una chamaquita, que ya se me olvidó cómo se llamaba, la que, la que mata al hermano de, de Alice. Y la vemos en los primeros capítulos una niña, y después ya la vemos toda una mujercita. Pero aquí el drogo sigue siendo un pinche bebé de mi anda, cagón. Pero no lo van a hacer crecer porque la lana la deja el que esté así, chiquitito, bebé, con pañales. Y lo, lo hacen upgrade con, con un exoesqueleto de lo que quedó de los pedazos del IG 11 y ahorita es el IG 12. Digo, es que esto está tan claro, en verdad, que, por eso, por eso, por eso a veces esos comentarios que llegan a algunos, ni los contesto. Porque es, o sea, de esos así, defendiendo, porque, 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 o sea, ¿qué vas a, qué vas a discutir una persona? Que, sin base, sin nada, te dicen, no, eso es una chingonería. O sea, ven, puta, serían los nacochairos de Disney, la neta, defendiendo algo indefendible. Bueno, peor aún, peor aún, empieza a sonar un rumor desde que el río suena, es que agua lleva. El rumor de que Pedro Pascal está insatisfecho con el rumbo de Mandalorian y se, se dice que dejaría la serie. Ustedes saben que Pedro Pascal está en muchos proyectos. De cada proyecto les da un, un tinte. Ah, bueno, a su personaje, ¿no? De hecho, en algunas, en, 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 en algunas presentaciones en público, cuando, cuando algún papá se acerca y, ¡guau! Pedro Pascal y todo, le dicen a su hijito, este es Mandalorian, el hijito, esto comentado por el mismísimo Pedro Pascal. Y el hijito dice, ay, papá, ¿qué es esta madre? Y le piden a Pedro Pascal hacer la voz para que el, pues, el hijo se dé cuenta que sí están ante Dink, 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 Dink. Entonces, eso de lo de, a diferencia de Boca Tan, que la, la actriz muestra su rostro, puede trabajar en actuación, a Pedro Pascal en un momento dado le ha servido el que no se encasille en Mandalorian para estar oculto, pero ya eso de estar a perpetuidad oculto y que además para comer una pinche sopa tenga que hacer, tenga que hacer o sea, carajo, o sea, ya ni eso, ni estar en frente de Grogo porque, bueno, Grogo es como su hijo, entonces, ante sus parentelas tampoco se pueden quitar el casco ni en la privacidad del espacio en su nave, ya, esto ya, es una jalada, ya es, desesperante que el personaje, porque ya estás viendo al Mandalorian ya como si fuese un robot, ¿dónde está la hegemonía del personaje? Si unas cosas que tanto encantó del personaje de Jango Fett, pues, obvio, fue la actuación de Tormoran Morrison, puta, bueno, aunque mucha emoción en torno a los nuevos episodios de Mandalorian, también hay muchas quejas por parte de los fans, pues algunos consideran que el show está haciendo a un lado a los personajes principales y dando demasiado espacio a personajes secundarios, lo que platiqué en otro programa, que se desvía a contar otra cosa mientras sea. Un nuevo reporte de una fuente que ha probado ser bastante confiable en el pasado, con información privilegiada sobre cine y la TV, aseguran que detrás de las cámaras hay incluso más problemas y que Pedro Pascal podría dejar Mandalorian después de esta temporada. Es importante recordar que esta no es la primera vez que se difunde un rumor como este, hace unos años se dijo que Pascal se habría enfrentado con Lucas Flynn porque usar el casco era demasiado incómodo y quería pasar más tiempo sin él y que en una ocasión había dejado el set y se había marchado. Este rumor nunca fue confirmado ni tampoco negado, pero el nuevo rumor podría estar relacionado con aquel y tener ya un tinte de mayor veracidad. De acuerdo con SFG, este, vía Epic Stream durante el más reciente episodio del podcast de Hot Mix, el insider Jeff Snyder declaró que Jon Favreau, showrunner de The Mandalorian, estaba peleando con la presidenta de George Lucas que Kathleen Kennedy con su ama y domina este, pues esta, esta situación porque pues se está dando cuenta debido a su decisión de apresurar la reunión de Dean Dajarin con Grobo en el libro de Boba Fett, lo cual tampoco fue del agrado de los fans ya que el final de la segunda temporada de Mandalorian había sido una despedida muy emotiva y todos lo van cagando. ¿Por qué? Porque Kathleen Kennedy es la que manda. Kathleen Kennedy tiene agarrado a Feloni y a Favreau de los huevotes y así. Y ella dice que chicharrones se truenan acá. Punto. Y si no te gusta, file. Así es simple. ¿Cuánto valen tus derechos de tu madre de destaque? O sea, ya ahorita se están y obviamente todas estas discusiones y pleitos se ven reflejados en el producto final que es la mismísima serie donde los fans ya están en coña con esto. Digo, si a mí, o sea, si yo que nada más les platico lo que veo porque ya les dije que a mí esto no me llama ni la atención ni la madre Celestina, imagínate una persona que sí ya invirtió en sus juguetes, en sus icons, en sus grogus, en sus sesos desde el más barato hasta el más caro, ella, la novia, le regaló al novio puta su nave Razor Crest y la chingada y donde ya puta madre se compraron novelas y todo el gasto que esto representa para que te estén dando pura pura mierda. Es una falta de respeto, lo que siempre ha hecho Disney con los fans de Star Wars. Igual que una dictadura, los agarró, si no estás conmigo, si no estás con mi canon, estás contra mí, creas división, haces que los fieles con los que creciste se larguen, te quedas con los jóvenes brutos que todavía no entienden cómo estuvo todo esto y para cerrar el programa les voy a decir qué está sucediendo y a dónde lleva todo esto. Y esto lleva después de la de la trilogía Disney con lo que muchos pues jóvenes y niños se metieron en el, vivieron su su cine, su Star Wars de cine porque las otras películas de George Lucas y las otras las vieron en casa, en una TV y no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, estos que crecieron con el Disney de cine de Star Wars y ahorita van a venir otras, otras, están preparando el camino con Ahsoka y todas estas series para la nueva trilogía lo que quieren hacer es un público de Star Wars que ya no se acuerde ni puta madre de la piedra angular de esta madre que fue el Star Wars de George Lucas. Lo quieren borrar. Y como dice hasta la Biblia, desecharon la piedra angular de los constructores y lo que está pasando en Disney. Quieren meter su ideología, su mierda ideológica y quieren borrar el Star Wars que quede que quede como como algo que medio tienes que ver para entrar a lo que sí te van a vender. ¿Dónde? Viene todo esto que estamos viendo. Ahsoka, Rebels, Antigua, Nueva República o Antigua, no sé qué madre, Nueva Trilogía, Libro de Boba Fett, Mandalorian y todos los carajos que te vayan a meter para que estés dentro de la adoctrinamiento del nuevo Star Wars Disney y no veas más allá de y el el Disney perdón y las películas el Star Wars de George Lucas queden ahora sí que allá atrasito como pues como una novela más de esas que a veces salen y nadie se entera que están allá nada más los muy fans nos vemos para el siguiente programa amigos vamos a ver cómo se pone el capítulo 8 de hecho hoy es viernes entonces que ayer salió bueno ahí echaremos una una checadita a ver si ya está en línea nos vemos amigos que estén bien aquí se dicen las cosas como la neta con la verdad sin mamaditas nos vemos chau